amigos miren cómo están miren mami amigos me llegaron las cadenas mi valentino de tres colores miren chequen son de oro 14 quilates oro macizo oro sólido si les interesa alguna ya saben amigos se pueden comunicar conmigo a la dirección de instagram que aparece en la pantalla y con mucho gusto les damos más detalles amigos chequen miren esa de ahí pesa 6.8 es de 24 pulgadas de largo chequen esta de aquí pesa 12.9 es de 22 pulgadas de largo chequen esta otra de aquí pesa 9.1 9.2 y es de 22 pulgadas de largo es la última es de 6.1 gramos y pesa 6 gramos exacto y pesa y mide 22 pulgadas de largo bueno amigos pues como ustedes saben aquí estamos localizados dentro del pulmona valley indoor fan me espacio de 14 esta es la dirección y la información del negocio si quieren comunicar con nosotros si les interesa alguna de esas cadenas mándenos un mensaje a la dirección de instagram que aparece en la pantalla y con mucho gusto les damos más detalles